Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Alicia y esto es Soso Vlogs. Está potente el cringe. Hoy les traigo el video que era para el jueves, que ya es para el sábado. Datos inútiles que probablemente no sabías que no te van a servir para nada en la vida. Número uno, ¿sabías que Jenny Rivera y Snoop Dogg estuvieron en la misma prepa? Yo tampoco, lo descubrí hace rato. La canción de Todavía. Bueno, esa canción, ¿sabías que es un remake de la canción? De la famosísima, de Mami Britney Spears, de From the Bottom of My Heart. Creo que esta es la más asquerosa de todas, pero hay una sustancia que sirve como saborizante artificial de la vainilla que se llama castoreo, que básicamente se extrae del yo-yopo del castor. Número cuatro. El nombre real de Daddy Yankee es Ramona Yala. ¿Qué pedo? Número cinco. Los elefantes son los únicos mamíferos. Los elefantes son mamíferos. Son los únicos que no pueden saltar. ¿Por qué no pueden saltar? ¿Quién sabe? Pero eso es lo que se dice. Realmente no se sabe si no pueden saltar. Se especula que no pueden saltar, porque saltar es como un método de escape. Los elefantes no tienen la necesidad de escapar, así que no se les ha visto saltar. Pero, ¿quién sabe? O tal vez sí, tal vez no. Nos quedaremos con la duda. Número... ¿Sabías que los pingüinos tienen rodillas? Yo no sabía. Número siete. ¿Sabías que el ojo de avestruz es más grande que su cerebro? Lo descubrí en Twitter hace una semana. Aunque se dice que los perros sudan por la lengua, es mentira. Así es. Los perritos sudan por la patita, por las almohadillas. ¿Sabías tú eso? Claro que no sabía eso. Nadie sabía esto. Es un dato impactante. Innovador. Lo que... Porque su... No sé términos científicos, lo siento. Pero, el cosito que nos hace sudar está en sus patitas, en sus almohadillas de las patitas. Entonces, sacan por ahí el sudor. Muy poquito. Pero, el calor lo sacan por la boca. Es por eso que se cree que los perros sudan por la boca o por la lengua. Pero no, sudan por la patita. Qué bonito, ¿no? Qué bonito. Sabía que las aceitunas negras... Cuando están verdes, son rojas. Yo tampoco. Nunca he visto una, pero pues... También la vi en Twitter y yo le creo. Yo le creo. Número diez. El cucaracha... El camarón es una cucaracha de mar. Guácala. ¿Sabías que las... Es que las ovejas es lo mismo que los borregos, ¿no? Bueno. ¿Sabías que las ovejas, cuando están tomando agua, se marean por ver a... Se marean por ver a su reflejo en movimiento. Y vomitan. Lo vi en Facebook y le creo. La número dos es la más impactante de todas. Yo me quedé asombrada. Me quedé atónita ante tal dato. Este dato es un dato que me ha cambiado la vida. Aunque les dije que no les iba a servir para nada en la vida. Este sí. Este dato es diferente. Te va a cambiar la vida, igual que me la cambió a mí. Me la cambió a mí. Y es que... ¿Sabías tú? Que no se puede ahorcar a Mike Wazowski. Creo que esta es la más asquerosa de todas. Pero hay una sustancia que sirve como saborizante artificial de la vainilla. Que se llama castoreo. Que básicamente se extrae del yo-yo por...